Son delegados internacionales provenientes de Brasil y Paraguay. Ellos están de visita en Cuenca con la finalidad de compartir experiencias de los procesos de votación electrónica de sus países. Mediante un foro-taller explicaron a la ciudadanía el tipo de software a utilizarse y la aplicación que esta tendrá en los próximos comisos electorales. Tanto lo que son las fortalezas como las debilidades para que nosotros a su vez como Azoi podamos fortalecernos en eso, podamos hacer un análisis ya con una experiencia vivida por ellos con sus experiencias compartidas y a su vez mejorar algunos procesos. En el conversatorio los asistentes entre líderes sociales y autoridades parroquiales y comunales socializaron los inconvenientes de cada comunidad ante el sistema de voto electrónico. De esta manera los delegados internacionales indicaron los lineamientos a seguir con el fin de evitar inconvenientes el día de las elecciones. Personas que de alguna manera ya tienen una experiencia no solamente de últimos procesos sino de algunos procesos electorales ya años atrás que están viviendo. Los técnicos internacionales permanecerán en el país hasta el miércoles 27 de noviembre fecha en la que se cierre el proceso de capacitación. Paralelo a ello 140 delegados del Consejo Nacional Electoral continuarán guiando a la ciudadanía sobre el uso de las máquinas receptoras del voto. Para que puedan vivir como hemos venido nosotros también pidiendo a la ciudadanía y nos acompañen paso a paso en cada uno de los procesos que se necesitan para que se genere efectivamente un proyecto, ¿no es cierto? El voto electrónico requiere para 600 mil electores de los 15 cantones de la SOAI Yamil Bustán, El Informativo Si vio que se marcó, ahora hágalo usted ¡Gracias! ¡Gracias!